hola que tal como han estado espero que se encuentren bien pues bueno en esta ocasión les traigo algunas descargas o algunos objetos para el juego de sota y con 2 es la segunda versión de este excelente juego pues bueno todo el material que les traigo es todo esto que les muestro aquí que es ambiente animales cambia interfaz de usuario bueno todos estos paquetes lo traigo para este excelente juego pues bueno en la descripción como ya saben como siempre les dejo los archivos para que se los puedan descargar y pues en la descripción les dejaré todo el paquete completo así todo lo que ven ustedes aquí estarán en un solo paquete o también si lo quieren descargar por separado les dejaré parte por parte les dejaré un link donde para que se bajen los puros ambientes los animales la interfaz el hack jurassic los objetos las pajareras entonces todos estos son para ese juego pues bueno les voy a enseñar cómo funciona esto vamos a empezar vamos a probar con los animales vamos a poner un caballo bueno aquí está el el archivo zt2 zt2 que es para el sota y con lo único que vamos a hacer es copiar este archivo y lo vamos a pegar en la raíz del juego como lo encontramos nos vamos a equipo posteriormente nos vamos a nuestro disco local y buscamos en archivos de programa y buscamos la carpeta que dice microsoft games abrimos microsoft games y ahí se encontrará la carpeta de sota y con dos y aquí lo único que vamos a hacer es pegarlo ok una vez que nos lo pegue ya estará el el animal o el caballo en nuestro juego y así les dejo unas imágenes de todos los archivos que están aquí podemos poner pastura los caballos los caballos y una muestra una carpeta de pantalla de cómo se vería en el juego cómo se ve en el juego y algunas de este jaulas o corrales para nuestros caballos pues todo eso se los dejaré aquí todos estos archivos son este este que dice horse for fence son las las este los corrales ahora vamos a poner vamos a poner un corralito para el caballo igual lo copiamos nos vamos a la raíz del juego y le damos pegar ok y vamos a a poner las los vales o que son la para la pastura para para los caballos igual lo vamos a pegar ok copiar y aplazar me parece al parecer ya lo tenía y ahora se dan cuenta tenemos burros domésticos lemurrojo rinocerentes de la india tapir de mala todos estos animales que ustedes ven aquí son todos los animales que podemos ver este de king com sacamos un mono gigante igual lo vamos a pegar para mostrarles como se ve en el juego y así sucesivamente con todos los los artículos o animales que ustedes quieran poner en el juego así lo van a ir copiando y pegando en la raíz del juego a ver aquí dice jurassic park aquí tenemos artículos para el jurassic un ejemplo aquí tenemos un este paseo en coche pero con carros de jurassic park ok que se dan cuenta que están los logos del carro en la mayoría de los archivos que les dejo les dejo algunas capturas de pantalla para que ustedes se den cuenta que que es lo que van a poner en su juego y estos nada más son objetos que adornan nuestro parque pero también son del de la de jurassic park aquí son este jaulas o defensas para los animales jurásicos y así sucesivamente en objetos también tenemos este pues sombrillas este algunos chips también que nada más ponemos o colocar en el zoológico para que nos adorne nada más son objetos no tienen movimiento y pisos vestiduras paquetes de decoración tenemos infinidad de cosas y cada una las pueden ustedes probar en el juego pues bueno vamos a probar las que ya pegamos y este para que ustedes se den cuenta que cómo se ven y cómo es que funciona bueno vamos a darle doble clic a nuestro icono del juego le damos en abrir y esperamos que nos abra el juego ok pues aquí ya nos está comenzando el intro del juego se den cuenta así es como comienza nuestro juego de zotecon y pues yo ya tengo instalada toda la lo que es la colección completa igual en un tutorial más adelante les dejo todos los archivos para que ustedes también se puedan descargar este excelente juego y lo puedan ustedes probar en su equipo y se puedan divertir la verdad que este juego está muy entretenido y pueden pasar horas de diversión pues bueno vamos a comenzar vamos a abrir vamos a jugar una partida libre pues bueno miren como les decía tengo todo la colección esta en la serie que es de animales en peligro de extinción animales marinos animales extintos y abecas aventura y el juego el principal el principal puesto taekwondo y bueno vamos a jugar una partida libre para que ustedes puedan ver los los archivos que acabamos de pegar y vean que efectivamente si funciona y así ustedes pegarán cada uno de los artículos o objetos que ustedes quieran probar en el juego y para qué es esto pues para que el juego sea un poquito más ameno porque a veces este son un poco aburridos los los animales que ya vienen de por default en el juego y la verdad que con este con esta esta de esta forma nosotros podemos poner más objetos bueno pues aquí están las los corrales que nosotros habíamos asignado para nuestros caballos ahora bueno nos salió un informe ahora vamos a buscar nuestros caballos para que ustedes se den cuenta que efectivamente lo vamos a poder aquí está aquí está el caballo podemos poner unas dos hembras son unos dos machos miren y vamos a ponerle las las pasturas miren aquí están las que habíamos las que habíamos acomodado igual ustedes les pueden poner algunas pasturas ya ustedes las pueden ir encimando así como yo lo estoy haciendo es que nada más va de lado pues bueno amigos miren se dan cuenta los caballos ya empezaron a comer y ahora iremos a otra jaula por acá donde pondremos ahora el King Kong pero el King Kong si necesita algo más reforzado ahora pondremos esta por aquí miren si se dan cuenta estamos armando la jaula y ahora buscaremos el animal que habíamos puesto que era el King Kong aquí lo vamos a buscar debe estar por aquí aquí está bien fíjense del tamaño que es también podemos poner una hembra y un macho nos volvieron a dar otro premio miren amigos se dan cuenta aquí aquí lo tienen el King Kong y pues así como lo que acabamos de poner así ustedes igual podrán poner infinidad de objetos o más bien los objetos que yo les pongo en el en la descripción para que ustedes se los puedan descargar pues bueno amigos esto es todo espero que les haya servido espero que les haya gustado este tutorial y pues no olviden comentar y suscribirse cualquier sugerencia es bien recibida y cualquier duda que tengan déjenmelo en la caja de comentarios y a la verdad posible estaré yo este contestándoles muchísimas gracias y nos vemos en el próximo tutorial